Este grupo está conformado por Federico Santos, Sebastián Checo, Rodrigo García y Elvingo Urbaez. En el día de hoy estaremos empleando el método de electrólisis del agua para obtener hidrógeno. La electrólisis es uno de los métodos de obtención del hidrógeno más comunes en el laboratorio. Este consiste en la descomposición del agua en oxígeno e hidrógeno debido a la corriente eléctrica que pasa a través del agua. Los materiales que utilizamos para llevar a cabo la electrólisis de agua son una cuchara, bicarbonato de sodio, dos vasos de agua, dos cables de cobre, una batería de nueve voltios, un recipiente plástico, dos tubos de ensayo, chinchetas y cinta adhesiva negra. Primero paso, tomamos los dos cables de cobre y le hacemos unos arcos en los extremos para que así podamos coger la chincheta, pasarla por el medio y así introducirla dentro del crecimiento y plástico. El segundo paso consiste en coger el primer vaso de agua e introducirle tres cucharadas de bicarbonato de sodio. Esto se hace para mejorar la conductividad de la electricidad y una mejor eficacia en la electricidad del agua. Después de mezclar vertimos el agua en el envase de plástico. Se repite el mismo proceso en un vaso separado. Y luego se mezcla. Se echa el agua en los sensales. Y luego se ponen boca abajo. Se echa el agua en los sensales. En el recipiente sin botar el agua. Luego tomamos los extremos de cada uno de los cables de cobre, y los aseguramos en cada uno de los polos de la batería de 9 voltios. Es importante también cubrir estos polos con cinta adhesiva que nos servirá como material aislante y para mantener la fluidez de la corriente eléctrica. Suscríbete al canal. Cabe destacar que el cable de cobre que está conectado al cátodo, es decir, al polo con carga negativa, es el que libera el hidrógeno. Mientras que el otro cable de cobre que está conectado al polo positivo, que es el ánodo, libera el oxígeno. Pueden ver que el tubo de ensayo con el hidrógeno posee más gas que el del oxígeno. Pueden ver que el tubo de ensayo con el hidrógeno. Pueden ver que el tubo de ensayo con el hidrógeno.